Este enfrentamiento entre militares y hombres armados ocurrió ayer en Matamoros, Tamaulipas. En una brecha, los soldados fueron atacados y respondieron a la agresión, logrando acorralar a los hombres armados. Un militar tomó el control de la situación y consiguió que los hombres armados se rindieran. También controló al grupo de militares que seguían apuntando con sus armas. Los presuntos delincuentes estaban uniformados. Pantalón de cargo color beige, playera negra de manga larga, además de equipo táctico y chaleco antibalas. Una vez que los someten y desarman, los cuatro hombres fueron revisados por los propios militares para ver la gravedad de sus heridas. Tranquilo, tranquilo. Sanidad, sanidad, apoyo, apoyo, apoyo de volada. De volada, este chavo tiene un razón. Sale, un razón ahí. Sale. Tú tienes, tú tienes un, este ahí, ¿verdad? Tranquilo. El militar que da las órdenes es el hombre al mando, es el mismo que graba el video y narra cómo están brindando los primeros auxilios. Está proporcionando apoyo médico aquí a las personas que se aseguraron. Son los médicos que tienen rozones. ¿Es un rozón, verdad, que tiene ahí? Sí, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, son recibos de izquierda. Son recibos de izquierda. Bien, este, pues también, al parecer también son solamente residuos de esquirla, de cristal, tal vez. Mira, e inmediatamente ahorita nos vamos a mover para allá, para, este, ahorita que ya estén atendidos, los vamos a poner en un lugar más seguro. ¡Abusada policía de Tostón! ¡Abusada policía de Tostón! La guerra contra el crimen. Imagen Noticias consultó con autoridades federales qué fue lo que ocurrió después con estas cuatro personas detenidas. Las autoridades nos informaron que hasta el momento ninguno ha sido presentado ante la PGR. Nos dicen que las detenciones forman parte de un operativo que se mantiene en esa zona de Matamoros y hasta que concluyan con los objetivos, entonces, presentarán a estos detenidos ante las autoridades. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 p.m. Participa en Imagen Televisión. Lunes a viernes, 11.30 p.m.